Las apuestas estaban sobre la mesa, los capitalistas con sus gordas carteras llenas de libras esterlinas se relamían sus bigotes por quedarse la sensible obra niña con un globo, Gerlouida Bayonne, 2006, del radical artista inglés Banksy, para su sorpresa la pieza artística se autodestruyó. La escena antes de escrito ocurrió mientras se realizaba una subasta en la renombrada Casa Sotheby's del Reino Unido. Cuando los compradores ofrecían más y más dinero hasta superar el millón de dólares en su moneda equivalente un dispositivo en el cuadro se activó, y comenzó a cortar a la niña hasta quedar en tiras de papel. Al parecer acabamos de ser vacceados dijo Alex Banksy, director de la casa de subastas después de la venta de acuerdo con el medio de Arneus Paper, agregó que posiblemente es uno de los mejores artistas callejeros, y esta noche vimos una pieza del genio de Banksy. Minutos después del incidente el citado medio apunta que un hombre que usaba lentes negros, y un sombrero discutía con personal de seguridad cerca de la entrada de Sovets, esta persona se trataría del artista que habría presionado un botón para activar el mecanismo. En 2014 el artista callejero británico se dio una nueva versión de su famoso mural niña con el globo a la agrupación de ONG Almohadilla Witsiria para promover la paz en ese país. En la nueva versión de su conocido mural, la niña, dibujada en blanco y negro, y que sostiene un globo de color rojo con forma de corazón, lleva la cabeza cubierta, en alusión a las niñas sirias. Cine Estas películas formaron parte de la revolución cultural en México 68. Cine Film reconoce trayectoria de Alfonso Cuarón.